La gran notoriedad de mis emociones, un desliz que vive en mis sentimientos y recuerdo mucho durante mis pensamientos, la inolvidable pasión de aquella mujer que ahora nos sale de mi corazón. Tener el bello placer de aunque sea poder apreciarla en su retrato, que hacen de mí el querer componer las más preciosas letras para la más hermosa de todas las mujeres, que dejando a un lado el dolor causado es su amor lo que lo hizo tan especial y sin temor alguno estoy seguro que ella es y será el amor de mi vida. Con el alma en los labios para mi amada. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemplas extinguirá. Ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Darme por vencido era algo que no estaba en mis planes y sé que esa mujer valía la pena y fue por eso que insistí e insistí. Lamento mucho que esto solo haya sido una amistad. Lamento no haber sido correspondida de su amor.